Hoy, en Antena Noticias, revientan casa de seguridad en Villa Hidalgo. La OMS revira sobre caso de gripe aviar. Avión se incendia en pleno vuelo. Día de la libertad de expresión. Hoy, de no creerse. Además, Antena al Momento. ¿Qué tal? Bienvenido a Antena Noticias. Soy Verónica Martínez y les saludo con mucho gusto. Hoy viernes 7 de junio, una semana intensa de noticias. Y hoy también, con mucha información, comenzamos. Al momento. La mañana de ayer, 6 de junio, fuerzas de defensa de Israel informaron del hallazgo de un túnel situado debajo de una habitación perteneciente a un niño en Gaza, específicamente en la zona de Rafá. Por medio de su cuenta de X, el ejército israelí anunció que se trata de una estructura más, pues no es la primera vez que encuentran uno de ellos. Los terroristas de Hamas no solo asesinan a nuestros niños, también ponen a los niños de Gaza en peligro usándolos de escudos humanos, expresaron en una publicación reciente. Un día antes, el 5 de junio, el ejército israelí también informó de otro túnel, el cual destruyó. De acuerdo con la agencia de noticias EFE, este tenía una extensión de 2 kilómetros de largo y se ubicaba, de igual manera, en Rafá, al sur de la franja de Gaza. El Instituto Nacional Electoral concluyó el cómputo de 170.766 paquetes electorales de las juntas distritales de todo el país, con lo que se confirma que Claudia Sheinbaum Pardo ganó la elección presidencial con el 59.7% de los votos, es decir, 35.923.970 sufragios. Este viernes, el dólar se disparó hasta los 18.3154 pesos tras los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre empujar un paquete de reformas en un escenario en donde Morena contaría con la mayoría en el Congreso. Lo anterior representa una pérdida del 2.39% frente al precio de cierre de Banquico. Analistas de Cibanco esperaban que el peso mexicano se mantuviera en un rango entre 17.80 y 18.10 unidades el resto de la sesión, pero bueno, ya superó las expectativas. Por su parte, también el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió este viernes que al dejar el cargo no seguirá influyendo en la política a través de sus hijos José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, aunque aseguró que ellos son libres de participar en la política. Asimismo dijo que tras dejar la presidencia no quiere que su nombre se coloque en calles ni tampoco que se levante algún monumento en su honor. El Partido de la Revolución Democrática, el PRD, fundado por Cuauhtémoc Cárdenas en 1989, perdió su registro como partido político a nivel nacional en México. Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional Electoral, el PRD consiguió únicamente el 1.8% de los votos para la presidencia de México. En comparación, los votos nulos representaron un 2.3%. De acuerdo con el artículo 41 de la Constitución, los partidos políticos nacionales que no logren obtener al menos el 3% de los votos válidos en las elecciones para la renovación del Poder Ejecutivo o de las cámaras del Congreso de la Unión justamente perderán su registro. Carlos Ahumada Cortes, empresario argentino, fue detenido en Panamá durante la madrugada de hoy. Ahumada fue arrestado por una alerta azul de Interpol y las autoridades mexicanas tienen 24 horas para presentar pruebas. De no hacerlo, Ahumada podría ser liberado. Hace un mes, Ahumada había obtenido una suspensión provisional para evitar justamente ser arrestado en México. A dos días de que sindicalizados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Infonavit arrancaron la bandera LGBT que se desplegó en la fachada del edificio que alberga a dicho organismo, bueno, pues la insignia ya ondea nuevamente. Así lo dio a conocer Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, quien publicó una fotografía en la que se pudo ver a trabajadores colocando la insignia nuevamente en la fachada del inmueble. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, informó este jueves a través de un comunicado que autorizó para uso de emergencia la vacuna patria contra el COVID-19, elaborada por laboratorios IVMEX. La comisión añadió que la autorización se ha dado como resultado del riguroso análisis técnico realizado por el personal especializado de COFEPRIS. Las autoridades agregaron que la vacuna patria fue sometida a una evaluación de desempeño clínico, la cual fue de carácter público y cuya resolución fue favorable de manera unánime. Mientras, aquí en la capital potosina un incendio de grandes proporciones se registró ayer en el periférico norte frente a la planta de Zinc en dirección a la carretera Zacatecas. El siniestro generó una gran movilización de los cuerpos de emergencia, causando alarma entre los habitantes de la zona. El fuego se localizó a la altura de la entrada a Capulines, justo después de Villa Magna. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro, pero las llamas alcanzaron una gran intensidad, visibilizándose desde varios puntos de la ciudad. Mediante un operativo en el municipio de Villa Hidalgo, San Luis Potosí, elementos de la Guardia Civil Estatal ingresaron a una casa de seguridad donde se resguardaban delincuentes y en donde pudieron asegurar vehículos, armamento y equipo táctico, así como estupefacientes. Agentes de la Guardia Civil Estatal y efectivos militares desplegaron un operativo especial luego del reporte de civiles armados. A su arribo, vieron a cuatro sujetos que empezaron a disparar en contra de los uniformados, dándose a la fuga a bordo de vehículos, por lo cual se repelió la agresión sin resultar lesionados. Los presuntos criminales huyeron del lugar, por lo que se montó un dispositivo para tratar de ubicarlos y hasta ahora continúa la búsqueda. Tras lo ocurrido, en la casa de seguridad se localizaron tres vehículos, dos armas de fuego largas, así como equipo táctico, cartuchos útiles y droga, mismos que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes al ser posiblemente de una célula criminal generadora de violencia. Cabe señalar que uno de los vehículos asegurados Lineabit cuenta con reporte de robo. Otro de los vehículos Charger tiene estrobos, aditamentos, que solo se utilizan en vehículos de uso oficial policial. Por ello, mire, posiblemente se trate de un automotor utilizado para la comisión de delitos en la región. Los operativos de búsqueda continúan en la zona, por lo que se recomienda a la población atender indicaciones de las autoridades correspondientes. Seguiremos el curso de este operativo en la zona altiplano de San Luis Potosí. Ayer y antier le platicamos sobre esto. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud aclararon este viernes que el reciente fallecimiento de un paciente en un hospital de México no es atribuible a la gripe aviar H5N2, sino a un choque escéptico provocado por diferentes padecimientos crónicos. En rueda de prensa, el portavoz de la OMS, Christian Lindmayer, reiteró que la muerte del hombre fue por causas multifactoriales, no atribuibles al virus H5N2. Asimismo, se detalló que el paciente de 59 años originario del Estado de México presentaba diabetes e hipertensión desde hace 14 años. Se explicó que al paciente se le tomaron muestras para virus respiratorio como parte del protocolo de atención médica y resultados de laboratorios especializados de la Secretaría de Salud justamente arrojaron que tenía el virus de influenza H5N2. En las investigaciones de la causa de la muerte del paciente participaron instituciones especializadas en epidemiología, infectología, neumología, microbiología y medicina crítica. Miré un accidente más de aeronaves. Y es que un avión se incendió a los pocos minutos de despegar luego de que justo se incendiara uno de los motores en pleno vuelo. Todo quedó registrado en video por una de las personas que se encontraba en tierra. Incluso la situación orilló al piloto aterrizar de emergencia para poner a salvo a los pasajeros. El vuelo Boeing 777 de Air Canada, que viajaba con casi 400 pasajeros a bordo, tuvo que ser desviado a Toronto, Canadá, en donde los pasajeros fueron a otro vuelo. La aerolínea detalló que la aeronave estará fuera de servicio para una evaluación adicional por parte de sus profesionales de mantenimiento e ingeniería. De acuerdo a información proporcionada por medios de circulación nacional, el vuelo se dirigía a París, Francia. Y hasta el momento no se reportan víctimas ni personas lesionadas por el aparatoso accidente que sorprendió a los cibernautas por las impresionantes imágenes. El periodismo es una labor esencial para la democracia y la transparencia, ambas pilares de la sociedad democrática. Sin embargo, esta profesión se ha convertido en una de las más peligrosas del país, con un ambiente hostil marcado por la violencia, la censura y la impunidad. Este viernes 7 de junio se conmemora el Día de la Libertad de Expresión en México, en un momento crucial en el que el periodismo juega un papel preponderante debido a que se acaban de realizar las elecciones más grandes de la historia del país. Y nos encontramos en la antesala del cambio de gobierno, que ahora estará por primera vez en manos de una mujer. De acuerdo con el artículo 19, organización no gubernamental dedicada justamente a la defensa de la libertad de expresión, en el 2023 se registraron 561 agresiones contra la prensa y medios de comunicación en México y 5 homicidios. Estas agresiones incluyen amenazas, intimidaciones, ataques físicos y desapariciones. La cifra, aunque alarmante, no refleja completamente el miedo y la autocensura que muchos periodistas experimentan diariamente y México posiciona al país como uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, superado solo por naciones en conflicto armado como Siria y Afganistán. Todo nuestro reconocimiento para los profesionales que ejercen día con día el periodismo con todo y sus riesgos latentes. El agradecimiento es una de las mayores virtudes de los seres vivos, pero no solo el ser humano demuestra su manera de agradecer de muchas maneras, a través de la palabra, de una acción o de un regalo. También en el reino animal hay seres espectaculares que nos dejan con la boca abierta a la hora de externar sus sentimientos. Vea esta belleza de video. En la selva tropical de Camerún, un chimpancé le pidió al fotógrafo francés G.C. Pieri que usara sus manos para ayudarlo a beber agua. Seguro el pequeño gorila estaba muy sediento. Bueno, pues después, en agradecimiento, con una ternura, vertió de agua sus manos para lavarlas. ¡Qué belleza! Si se imagina a un grupo de hombres rudos, toscos, con barba, con lentes, seguro piensa en motocicletas, en un ring o en ambientes que impliquen fuerza o hasta violencia. Bueno, pues este grupo de hombres rudísimos que viajaban en un autobús dejó a todos con la boca abierta, al demostrar que también tienen su corazoncito, cantando a todo pulmón con despecho y sentimiento la maldita primavera. La canción que hizo famosa la cantante Yuri, que por cierto, hoy visitará tierras potosinas. Bueno, pues estos rudos cantores ya se hicieron famosos y ahora los cibernautas les piden que sigan echando palomazos. La maldita primavera El paso de la emperatriz ha sido un verdadero suceso en todo México. Para muchas generaciones, el ver a la gran mole de hierro una vez más ha sido blanco de nostalgia, de recuerdos inolvidables. Mire, esta historia sucedió aquí en San Luis Potosí. Don Manuel, a sus 99 años y quien durante seis décadas sirvió en ferrocarriles nacionales de México, pudo volver a usar su gorro de maquinista y no se perdió el último recorrido de la locomotora de vapor en Press 2816, despidiéndose con gran emoción de la emperatriz. Inolvidable momento para Don Manuel. Gracias, Luis Potosí. Con 60 años, con 3 paredes acá, la pasé bien y me ayudó a aguantar todo. ¿Sabes? Una razón por la que yo curé todos estos años, yo nunca me gustó la tomadera. Con la tomadera, a veces, que iban trabajando en el tren, se les olvidaba, se les llevaba la mente, y se irían adelante, ya venía el otro y tocaban. ¿Te emocionó con el tren? Sí. Qué bueno, muchas felicidades, señores. Un aplauso. ¡Bravo, señor! ¡Bravo, gracias! Bueno, de no creerse todas las imágenes. Siga, minuto a minuto, tal información más importante de San Luis Potosí, México y el mundo, a través de esta plataforma de Antena San Luis. A nombre de todo el equipo de Antena Noticias, agradezco, como siempre, su compañía. Soy Verónica Martínez. Excelente fin de semana. Cuídense mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuídense mucho. ¡Gracias!